Ya les dije, tómense un trago con moderación, pero tómense un trago porque esto es, esto es melancolía de la pura. Esta canción, yo amo esta canción, la amo con el alma, pues. ¡Ay, hijo de madre! ¡Ese juguetazo ahí! Trisa como el viento, van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados, mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio. El alma ya define sus perfiles, y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño. Y brotan como un manantial, las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar, y vuela tras una ilusión. Y aprendemos que el dolor y la alegría, son la esencia permanente de la vida. Y luego cuando somos dos, luchando por un esmedal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar. Y empezamos otra etapa del camino. Un hombre y una mujer, unidos por la fe y la esperanza. Los frutos de la unión que Dios bendijo, alegran el hogar con su presencia. A quien se quiere más, sino a los hijos, son la prolongación de la existencia. Después cuantos esfuerzos y desvelos, para que no les falte nunca nada. Para que cuando crezcan, lleguen lejos. Y puedan alcanzar esa felicidad, bailar de nada. Y brotan como un manantial, las mieles del primer amor. Sus almas ya quieren volar, y vuelan tras una ilusión. Y descubren que el dolor y la alegría, son la esencia permanente ahí de la vida. Más luego cuando ellos se van, algunos sin decir adiós. El frío de la soledad, golpea nuestro corazón. Y es por eso, amor mío, que te pido, como le pido a Dios, si llego a la vejez, que estés conmigo. Y es por eso, amor mío, que te pido, como le pido a Dios, si llego a la vejez. Que estés conmigo. Mierda. Ahí nos me dio, me dio, me dio, me dio un poquito en el, en el.